¿La música quiere? 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 Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. ¿La música quiere? 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 que me fuera con ellos sin dudar, también fueron conmigo estos seis hermanos y todos entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él un ángel que le dijo, manda a buscar a Simón llamado Pedro, lo que es de ella, te traerá esa pasión a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre los otros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan pautizó con agua, pero ustedes serán pautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién subió para oponerme a Dios? Con esto se aplastaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estoy sedentro de Dios, queda la vida, aleluya. Palabra de Dios, estoy sedentro de Dios, que da la vida, aleluya. Palabra de Dios, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sedentro de Dios, que da la vida, aleluya. De Dios que da la vida está mi ser cediendo, ¿cuándo será posible ver de nuevo en su templo? Estoy sediento de Dios, que da la vida, aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi vida, y hasta tu monte santo me conozcan, ahí donde tú habitas. Estoy sediento de Dios, que da la vida, aleluya. A la tarde, Señor, me acercaré, a Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias, al compás de la cintura. Estoy sediento de Dios, que da la vida, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con usted, y con tu espíritu, del santo evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del rey, ni las ovejas, sino que salta por otro lado, que es tu lado. El que no entra por la puerta del rey, ni las ovejas, ni las ovejas, ni las ovejas, ni las ovejas, ni las ovejas. A este, le abre el que, el que, el que cuida, me cuida la puerta, ni las ovejas, 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 ni las ovejas. las conduce afuera y cuando ha sacado a todas sus orejas camina delante de ellas y ellas los siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo seguirán sino que subirán bien porque no conocen la voz de los extranjeros Jesús nos puso esta comparación pero aquellos no entendieron lo que les quería decir por eso añadió les aseguro que yo soy la puerta de mis colegas todos los que han pedido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis colegas no les han escuchado yo soy la puerta quien entre por la puerta por mi se salvará podrá entrar y salir y encontrará los pastos el agrón solo viene a robar a matar y a descubrir yo he venido para que tengan vida que la tengan en abundancia palabra del Señor Dios yo he venido yo he venido le he venido con la enma de Jesucristo es el buen pastor la fuerza del reír el que las ovejas conocen y siguen porque confianza en el siempre esta imagen del Señor Jesucristo como pastor es una imagen de servicio el servicio del Señor Jesús por todos los hombres, por todos los suyos, sus discípulos la gente que pertenece a Dios pues puede incluir por excesión siempre Jesucristo sacrifica sacrifica sus propios intereses pues para el bien de las ovejas en el evangelio es el mismo evangelio esta misma parte siempre pues dice Jesucristo soy el buen pastor le entrego mi vida por mis mujeres y dice en otra parte de lo que mantengo no hay amor más grande que entregar su vida por sus amigos es la imagen de Jesucristo que ofrece su propia vida en la cruz siempre es asial de Jesucristo y luego pues la parte de Dios es levantarlo de los cuerpos recicitarlo pues para que pues su vida pueda servir a todos los cristianos nosotros siempre sentamos a Jesucristo como un pastor y de un malo pues es como un ejemplo para con nosotros nosotros nuestra parte es el antirio su ejemplo de estar dispuestos a dar nuestra vida sacrificada a sacrificarnos a nosotros por el bien de otros que están buscando a Dios sobre el bien y ahí está una de las bases de lo que es la vida de lo cristiano nosotros siempre sentamos a los en Cristo como el pastor que lo hacemos siempre con una pues una diferencia en el peor que decimos sino de pasivos en nuestras liturgias celebramos al Cristo que va a subir por nosotros y no cambia nada eso pues es lo mismo de siempre al mismo tiempo nosotros poniéndolo como ideal para nosotros cristianos sabemos que lo que vivimos es mucho menos que eso es nuestra manera de vivir de compartir uno con otro nuestra liturgia siempre beneficia más que solamente lo que hace Jesucristo nos tiene que incluir de alguna manera lo que hacemos nosotros hasta con nuestras debilidades y nuestras patas entonces cuando celebramos a Jesucristo como buen pastor celebramos nuestro camino pero nuestro camino pues nosotros no hemos vivido en la mente si nuestras virtudas son solamente Jesucristo ahí haciendo el buen en el contado pues algo de su parte y no toca no llega a afectar a nosotros en nuestro modo de pensar y actuarnos nuestro trato uno a otro pues de alguna manera tenemos el sentido de nuestra virtud porque nuestra virtud no es parte de conocer a Dios sino pues dejar que eso que celebramos tenga que comienza que incluya la vida que vivimos como pensamos como hacemos como vivimos no como como el ejemplo de un pastor es un ejemplo de un inelar muy grande y muy difícil para nosotros y cuando escuchamos esta lectura cuando empezamos escuchando la lectura de los demás y la poder de ayudar a sus vidas pues de alguna manera esta creer no solamente que sepamos lo que ha dicho sino que esta otra manera pues esto pueda ir convirtiéndonos a nosotros hacernos más como el en nuestras elecciones y nuestros esfuerzos ser más ángeles de nuestra vida continuemos entonces en oración siempre porque pues lo que proclamamos y lo que celebramos aquí pues tiene que ayudar a cambiar nuestro modo de pensar nuestro modo de vivir pidiendo que estemos dispuestos nosotros a tratar que las acciones de Jesucristo nos cambien o se convierta pues para vivir más y más lo que celebramos en su vida digamos el primer lugar por nuestro mundo tan de vivir donde pues las distancias sociales en este tiempo son de mucha importancia y mucha necesidad pero que también en muchas situaciones concretas han sido o puede ser para nosotros un modo de vivir con otro de que encontremos siempre lo que nos une por el amor de Jesucristo y por el pastor que regozamos Señor que rogamos Señor miramos también por la gente que está sufriendo pues económicamente la gente que está sufriendo físicamente por el virus y por otras enfermedades por los sobre ellos las separaciones que incluya todo esto en relación con sus familiares y necesidad de sentirse amados y acompañados por los seres queridos por el Señor te rogamos Señor cuidamos todas las familias en las casas de todos los que hoy van parte de una familia en una casa tengan mucha paciencia con otros que busquen la manera de entregar su vida para el bien de los otros miembros de la familia que pues no dejen pues el aburrimiento o los problemas les separen para que los escuchen y no se sirvan y no lo oremos al Señor que rogamos Señor también por todos los que dan su vida el esfuerzo de servir a nuestros propios en este tiempo los que sirven a los enfermos los que ayudan en las necesidades de nuestra sociedad en los negocios en las realidades pues en este momento son pues muy difíciles muchas veces que realizar y obviar siempre el sentido de ofrecer sus alabos para el bien de sus propios y para servir a Dios o Dios al Señor y tomamos este momento de silencio para recordar nuestras peticiones especiales las intenciones que tenemos aquí las intenciones que están en nuestros pensamientos en nuestros corazones en este día los que necesiten una ayuda especial del Señor en este tiempo difícil por todos ellos morimos al Señor Dios Padre Santo acudimos aquí en tiempos de nuestra necesidad confiando en los casados de su Cristo como un buen pastor que se preocupa de nuestras necesidades y de su amor nos proteja nos ayuda nos guía danos siempre mucha fe y mucha confianza en ella por el mismo Cristo Cristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este año fruto de la tierra y del trabajo humano que recibimos del club de Dios y del Señor y ahora que presentamos será para nosotros a vivir bendito seas como siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este bien fruto del vida y del trabajo humano que recibimos este club y del Dios y ahora que presentamos será para nosotros vida de salvación bendito seas por siempre oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre y por Dios recibe Señor los dones que jubilosos la iglesia que presenta y y puesto que es aquí aquel de su alegría con siempre también disfrutar la felicidad que es por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia al Señor leemos gracias al Señor nuestro Dios Jesús por Jesús por Jesús en verdad es justo y necesario es nuestra idea de salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo con esta fue imporado por él los santos por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna a la puerta del reino de los cielos han vuelto a piso para los que rellenen ya que en su muerte fue rellenida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta infusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo que nos está en sien y la tierra de gloria os sien bendito el que viene en nombre del señor os sien sien eres en verdad señor cuente de toda santidad para que por esto que tenemos que santifices estos son con la pasión de el espíritu de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser regal por nosotros a su pasión voluntariamente aceptada como un padre dándote gracias lo partió y orió a sus discípulos diciendo tome y coma por usted porque esto es el cuerpo que será entregado por usted es tan así es el mismo como acabada la cena como en cámaras dándote gracias a este hueco como pasó a sus discípulos que hicieron ponen y beban todos de él porque esto es mi cuerpo, este es el cániz de mis años sangre y la confianza no hay que liberar y serán derramadas con ustedes por muchos al perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mi vida el sacramento de vuestra fe en el saludo suerte y con la mano con la selección del Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección del camino le ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvación y le damos gracias por todos los haces dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el Espíritu Santo con regla a la vida a cuantos participamos del cuerpo la sangre de Cristo acuérdate el Señor de tu implice extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo José y todos los pastores que tiran de tu cuerpo llevaban a su perfección por la realidad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se volvieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han huerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con magia la Virgen Padre de Dios los apóstoles su esposo San José los padres los huérgenes y los apóstoles y cuantos vinieron en la amistad a través de los tiempos merezcamos por tu íntimo Jesucristo compartir la vida interna y cantar los apóstoles por Cristo con él tiene aquí Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y si bien nos venía en ser santos al frente aprendimos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo a los hoy nuestro Padre y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los mal y concedemos la paz en nuestros días para que ayúdanos con misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro salvador Jesucristo tu no es el reino o el poder o la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra consigue la paz y la unidad aunque vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de los siglos que siempre con todos ustedes y por compras siempre por Dios que quitas el pecado del mundo te pieda de nosotros por Dios que quitas el pecado del mundo te pieda de nosotros por Dios que quitas el pecado del mundo damos paz Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, no pudiendo hacer la obra sacramentalmente, ven a mí al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya se hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Que el Señor esté con tu Espíritu. Y en la noche a las seis y media en inglés va a ver la linda media de las horas, la oración de la tarde, la oración de la misa en inglés todos están enviados. Pues en los tiempos de bien vamos a estar viendo la posibilidad de celebrar por lo menos algunas de las veces aquí en Grecia. Y pues vamos a tratar de ver si es algo que nos da la calidad de la transmisión que esperamos. Amén. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.